En principio, ¿quiénes son y qué están haciendo aquí en la Expo Rural Lobería 2022? ¿Cómo les va chicos? Mi nombre es Mario Ordosian, soy responsable comercial de la zona de Necochea para Rural Ceres, con su concesionario John Deere y Marcelo. Bien, mi nombre es Marcelo Merindol, soy gerente de venta de Rural Ceres. Bueno, hoy estamos acá presentes en Lobería, ya que tenemos una sucursal en Necochea, y nuestra casa central está en Tandil y también tenemos una sucursal en Tres Arroyos. Fundamentalmente, ¿qué máquinas agrícolas están exponiendo? En principio tenemos aquí detrás una enorme cosechadora. Sí, por suerte pudimos traer varios productos, tenemos cosechadoras, tractores con pala, tractores de potencia más grande, 230 con sembradoras PLA, pulverizadoras PLA y fertilizadoras PLA. Hoy, no solamente John Deere, comerciales, tractores y cosechadoras, sino también lo que es la línea PLA de pulverización, siembra y fertilización. ¿Cómo está el mercado en cuanto a la venta de elementos agrícolas, de maquinaria? Bueno, hoy se puede hablar de que hay una ruptura de lo que es la demanda porque hay mucho más demanda que oferta. Se está complicando acceder a lo que es disponibilidad de producto, por lo que ya todos conocen que es la restricción a la importación. Si bien toda la línea que se está exhibiendo hoy es de producción nacional, tiene gran parte de componentes importados, o cada una de las cosas tiene algún componente importado, que es lo que dificulta hoy la producción, ¿no es cierto? Porque muchas veces por ahí termina demorando o teniendo que corregir los plazos de entrega. Y si bien el año viene complicado con lo que es climatológicamente, la demanda sigue muy, muy activa, muy, muy fuerte. Por suerte, el mercado sigue, por ahí ha habido de tecnología. John Deere ha incorporado mucha, mucha tecnología. Por ahí está la vanguardia de lo que es adelanto tecnológico. Y muy en sociedad con lo que es requerimiento del cliente. Así que se está trabajando muy fuerte por ahí en ser un socio estratégico. Y eso, bueno, el cliente lo entiende bien. Ha acompañado muy bien eso. Dentro de qué es la cadena agroexportadora, ¿quiénes son los potenciales clientes de Rural Ceres? No, hoy es amplio. La verdad que tenemos clientes de todo tamaño, por así decirlo. Tenemos grandes productores, contratistas grandes, pero así como también clientes por ahí un poco más chicos. La verdad que la gama hoy es amplia. Ya un poco también por lo que dijo Mario, ¿no? Hoy se requiere mucha tecnología para ser sustentable y tener una trazabilidad en su producción. Y hoy todo lo que es los productos, tanto John Deere como Pla, están acompañando desde ese lado. Entonces hoy la mayoría nos acompaña. Y hablando de tecnología también se necesitará seguramente conocimiento para el manejo de estos elementos. Una cosechadora, un tractor moderno. Claro, exacto. Hoy independientemente de la escala, todos necesitan ser muy eficientes. Cada uno en su medida, pero la eficiencia es fundamental. Hoy los costos son muy altos y es necesario sacarle, como se dice, el jugo a la maquinaria. Ahí es donde nosotros cumplimos un rol importante. Porque la venta en sí es una de las patas de este negocio. La otra es la posventa y la asistencia. Rural Ceres intenta ser nuevamente un socio. Y tratar de darle asistencia. Estar cuando lo necesitan. Y parte de eso implica la capacitación. Si bien cuando llega un implemento se trata de hacer una preentrega a conciencia. La entrega técnica y puesta en marcha es muy importante, como la capacitación del operario. Porque es fundamental, fundamental, que puedan aprovechar al máximo el potencial que tiene esta maquinaria hoy. Correcto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.